Bueno, pues es un gusto recibir aquí a un funcionario público federal, Juan Carlos Camacho Gómez, es el director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Guanajuato, en el estado. Me entero yo ahora, y ya no sé usted, a lo mejor yo soy el desinformado, que el INE, este organismo que se creó en este sexenio para evaluar cómo se aplican los programas de política pública en materia educativa, tiene oficinas en los estados y esta es la oficina de Guanajuato. Juan Carlos, muchas gracias por venir a informarnos y ilustrarnos sobre este tema muy importante. No, pues gracias a ustedes por abrirnos el espacio y un saludo a todos los seguidores de este programa. Muchísimas gracias. Pero además, bueno, hay un documento, un documento que se elabora a nivel central con aportaciones desde todas las entidades, que se llama Educación para la Democracia y el Desarrollo en México. Surge en este momento y es coyunturalmente importante porque se está debatiendo el futuro de todas las políticas públicas en el país por los próximos seis años. Platíqueme de este trabajo. Pues justo si partiéramos de una reforma educativa que se implementó a partir del 2012 y seis años después se empieza a discutir qué ha pasado con esa reforma. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Pero en general podríamos decir que hay como tres posiciones al respecto. Hay voces que dicen la reforma es un éxito, todo muy bien, es un hitazo y vamos a continuar sin modificarle nada. No puede moverse. Hay ruido político en torno al tema, pro y contra. Pero lo importante es lo técnico que está pasando con los niños en las escuelas. Bueno, justo en el otro caso, nomás para completar la idea, en el otro extremo hay quien dice no, la reforma no ha servido, va para atrás y hay quien dice sí, la reforma hay que implementarla. Ahora, lo que el Instituto plantea es que no hay que revisar la reforma, sino revisar el sistema educativo nacional en su conjunto. Y ahí es donde el primer punto es centrar la perspectiva en los niños, en las escuelas, que es lo importante. Y en los resultados, ¿no? Claro. La eficiencia que se está logrando en calidad y en eficiencia terminal. Así es. Bueno, y entonces, ¿cuál es esa evaluación? A grandes rasgos en seis años, ¿qué ha pasado? El Instituto hace un planteamiento de primero decir educación para qué. ¿Para qué sirve la educación? Parece una pregunta trivial, todos vamos a la escuela. No, no, es nada trivial. Pero, ¿educación para qué? Y entonces, el Instituto parte de fijar dos elementos claros. Primero, la educación en el contexto actual debe contribuir a la democracia y a la convivencia social. Ese es como un primer gran cometido de la educación. Educación para la convivencia social y la democracia. Y el otro tiene que ver con un uso más funcional. Educación para generar capacidades que puedan hacer que los futuros ciudadanos se incorporen exitosamente al mundo del trabajo. Esos son como los dos grandes elementos. Ahora, lo primero que debe haber es acceso a la educación. Es el requisito número uno, que la educación esté disponible, que yo pueda ir, que mis hijos puedan ir, que todo el mundo tenga acceso. Que no haya obstáculos. Que no haya obstáculos, incluyendo la eliminación de barreras físicas o de otro tipo. Económicas. Económicas. Entonces, que haya educación. Luego, un segundo elemento es que yo pueda transitar o que los alumnos, los jóvenes puedan transitar en el sistema educativo sin interrupción. Lo que le llamaríamos trayectorias regulares. Que puedan entrar y que vayan pasando grado tras grado, nivel tras nivel, hasta concluir la educación obligatoria. Que no olvidemos que ahora incluye hasta la educación media superior. Preparatoria. Exactamente. De preescolar a ocho. De preescolar a media superior. Así es. Y luego, después de que yo pueda transitar, pues es que tenga los conocimientos que el programa de estudios dice que debe haber. Y ahí hay un... Mínimamente. Los elementos mínimos. Así es. Y ahí hay... El instituto ha evaluado hasta ahora dos asignaturas clave, que es lenguaje y comunicación y matemáticas o habilidades matemáticas. ¿Por qué solo hay estas dos? Bueno, porque la evaluación es muy costosa, porque implica muchas cosas. Porque entramos en temas como los de la OCDE, que debemos establecer sus estándares. Pero además, estas dos competencias o las competencias que se adquieren en estas dos asignaturas son base para otros conocimientos. Es decir, esto es lo mínimo que se requiere para ir adquiriendo otro tipo de conocimientos. Bueno, el caso es que en estas evaluaciones encontramos que alrededor de la mitad de los estudiantes no logran adquirir lo que los planes y programas dicen que deben tener al concluir la primaria o la secundaria o la educación media superior. O sea, de ese tamaño es la crisis. ¿Se evaluó el anterior sistema en estos parámetros? O sea, ¿el anterior sistema educativo previo a la reforma estaba fracasando en lograr esto? De hecho, es el acumulamiento de muchos años. A ver, si nada más hablábamos, por ejemplo, del tema de currículo, de contenidos, de materiales, de planes, programas de estudio, libros, en realidad la reforma todavía no inicia. Es decir, están vigentes los planes y programas. Empezó un tema, digamos, laboral con la reforma, que los profesores se acudieran a clases y los niños tuvieran clases. Y que es donde se atoró mucho políticamente. Exactamente. Es que cuando se habla de reforma, estamos hablando de muchas cosas. En el término común, la reforma se ha minimizado a la evaluación de los docentes, cuando la reforma es más que eso. Es reconocer la educación como un derecho, es la educación media superior, es cambio de planes y programas, es el mérito en la carrera magisterial o en el servicio profesional docente, como se le conoce ahora. Es decir, es un conjunto de cuestiones. Sin embargo, se ha minimizado al tema de la evaluación de los docentes. Así es. Bueno, porque tienen voz y voces poderosas y salen a las calles a decirlo. Bueno, Jotro no es un estado con conflictividad sindical ni laboral en materia educativa. Digo, en promedio se maneja de otra forma. No tan crítico como en otros estados. Sí, no estamos en foco rojo. Pero, ¿cómo ha caminado aquí la instrumentación de la reforma? Ha sido bien recibida, se le ven bondades, se le ven posibilidades de que realmente impacte en el desarrollo. Ha habido pocas renuencias a participar, pero también hay que considerar que ha ido caminando lentamente, ha ido avanzando lentamente. Y el punto que, desde mi punto de vista, parece más crítico es el que tiene que ver con el acompañamiento técnico de los maestros. Es decir, que es justo lo que está ahora en la discusión. No es conveniente solamente que se evalúe a los maestros y con fines punitivos, sino que se evalúe a los docentes para ver cómo se les puede apoyar técnicamente. Es un diagnóstico para ver cuáles son tus áreas de oportunidad. Eso lo tiene que hacer la Secretaría de Educación de Guanajuato. Eso le toca hacerlo a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación de Guanajuato, a los subsistemas de educación media superior. Aunque aquí es muy estatal la educación, ¿no? El sistema federal prácticamente no es como en otros estados aquí. Sí. El CEP norma, pero quien instrumenta es el Estado, ¿no? Sí, pero también hay que recordar que la mayoría de los recursos y la normatividad vienen directamente de la federación. Es decir, aquí se instrumenta, aquí se le da el seguimiento a los programas, pero el recurso y la normatividad es federal. Eso impacta de manera importante. Y ya hemos caminado, hemos avanzado en acceso, en pertinencia, en eficiencia. ¿El documento habla de esto o es más prospectivo? Bueno, hace justo, plantea educación para qué, plantea cuál es la situación actual, la manera de diagnóstico, y a partir de ahí hay otros elementos más que hay que revisar desde la política pública, se plantean 10 propuestas concretas. El resumen así muy apretado del diagnóstico es que se ha avanzado bien en cobertura, se ha ampliado notablemente el acceso a niños y jóvenes. Bachillerato, vamos haciendo la tarea. En bachillerato tenemos poco de que es obligatorio, pero todavía falta avanzar, pero se ha ido haciendo un buen esfuerzo, sostenido de manera permanente y hay buenos resultados. También se ha ido abatiendo la deserción o el abandono escolar, pero el problema crítico está en lograr los resultados esperados. Ahí está un atorón fuerte. Pero todavía no es un momento de evaluar eso. Estamos en el camino de evaluación. Ya se están evaluando. Es decir, el Instituto Nacional para la Evaluación existe desde 2002. Entonces, a partir de la reforma se convierte en un organismo autónomo, pero desde el 2002 se hacen evaluaciones sostenidas. Sí, cuando empezaron los famosos exámenes aquellos, ¿cómo les llamábamos? ¿Escale? No, donde venían matemáticas y lenguaje. Había dos tipos de exámenes, escale y enlace. El enlace. El enlace. Bueno, y Guanajuato salía, no salía tan bien. Sí, digamos que... Tenemos un serio problema en matemáticas. Es una situación de todo el país, con mayor agudeza en algunas entidades, pero en general sí hay un problema fuerte en deseo, en la adquisición de los aprendizajes esperados, tanto en lenguaje y comunicación como en matemáticas. Ahora estamos evaluando también habilidades ciudadanas. Estamos por emitir los primeros resultados, pero también ahí hay deficiencias fuertes. A ver, veíamos, y no sé si esto sea medible, porque no es tema de educación básica, pero proliferaron las universidades técnicas patrocinadas con fondos públicos estatales y federales, porque había necesidad de potenciar la oferta de mano de obra, más cuando teníamos un boom de atracción de inversiones. Y preocupantemente se ve una gran ausencia de materias relacionadas con temas cívicos, con temas humanísticos, y un privilegio por el tema técnico, ingenieril, ¿no? Y van, si tomamos en cuenta lo que usted nos dice, de mejores ciudadanos, más demócratas, más responsables, más respetuosos de los derechos, ahí tenemos un problema, ¿no? Bueno, no es materia del instituto, sin embargo, bueno, habría que considerar que incluso, además de la cuestión meramente operativa y técnica, también las empresas demandan habilidades socioemocionales, o lo que le llaman ahora habilidades blandas. De hecho, el nuevo plan de estudios que está por empezar a partir del siguiente ciclo escolar, tiene todo un componente de habilidades socioemocionales, justo para preparar a los estudiantes, futuros ciudadanos, en ese tema que también es requerido. Es decir, las empresas actualmente están requiriendo mano de obra calificada, que tenga un dominio de ciertas técnicas, pero también que tenga los conocimientos de lenguaje y matemáticas, porque eso posibilita seguir aprendiendo, y que tenga el manejo de habilidades socioemocionales, porque eso posibilita un desarrollo como persona. Muy bien. Temas como que surgieron, porque los hicimos visibles, no porque no existieran antes, sino porque no estaban en nuestro radar, como el bullying, el acoso escolar, ¿están impactando también en la eficacia de nuestra educación? Sí. ¿En la eficiencia de nuestra educación? Bueno, también yo creo que esto... ¿Lo miden ustedes? Sí. No tanto como medirlo en términos de incidencia, pero el instituto tiene estudios donde se le pregunta a los estudiantes qué opinan sobre la violencia en su entorno. O sea, como estudios de victimización, como los que hacen en México. Así es. Y se plantea en tres niveles. Dentro del salón de clases, dentro de la escuela y en el entorno escolar. Y lo que una gran cantidad de estudiantes dicen es que el entorno escolar es violento o es inseguro. ¿Implica sus hogares? ¿Implica la colonia? Implica la colonia, el entorno, donde hay pandillas, donde hay... O incluso en zonas no tan alejadas o tan... En situación vulnerable, también hay presencia de violencia. Y que los estudiantes dicen que se sienten más seguros dentro de la escuela. Eso es un elemento favorable. Y luego todavía se sienten más seguros dentro del salón de clases. Entonces, es decir, aunque tenemos un problema de bullying o de inseguridad, no es tan crítico todavía en nuestras escuelas. Es decir, todavía es un elemento manejable. ¿Estos estudios son públicos? ¿Se puede acceder a ellos en el sitio del INE? Sí, claro. En la página del instituto están todos los estudios que se hacen y además de una manera muy accesible. Es decir, se pueden descargar fácilmente publicaciones completas. ¿Una fuente más por estados se puede saber? Se puede... Se tiene información en nacional, en algunos casos por estados, no en todo. Pero hay ahí un cúmulo de información, de evaluaciones de resultados, de condiciones de las escuelas en términos de infraestructura y equipamiento. Hay estudios especiales sobre, por ejemplo, cómo se implementa el currículo, sobre cómo se trabaja en la parte profesional de los docentes. Es decir, hay una buena cantidad de estudios. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, que es INE, doble E. Su página web es cuál, Juan Carlos? Es www.ine.gov, me imagino. .edu. .edu, correcto, es educación. Así es. .edu, quizás .mx. Bueno, el documento este, ¿dónde? Quien se interese, que mucha gente me imagino que tendrá interés en tenerlo, ¿dónde lo pueden obtener? Bueno, está disponible en la página y, bueno, la publicación fundamentalmente obedece al momento histórico. El proveedor, ine.edu.mx. .mx. El documento obedece al momento histórico y este documento se le está entregando a todos los candidatos a presidente de la República, candidatos a gobernador en los estados donde hay acciones. ¿Ya lo reciben los candidatos de Guanajuato? Aquí se hizo llegar a sus casas de campaña con la idea de orientar el diálogo y, como decía al principio, más que decir reforma sí o reforma no, orientar el diálogo y ver estas orientaciones de política que, si me permite, podría así de manera muy rápida anunciar. Son cuatro políticas que tienen que ver con la rectoría del Estado. Primero, el Estado no se puede desligar de su obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad de todos los niños y jóvenes desde el preescolar hasta la educación media superior. Segundo, el Estado es rector en el sistema educativo nacional. Es decir, no puede dejar de lado su obligación de regir o ceder el mando a grupos políticos, a partidos, a personas. El Estado debe ser rector del sistema educativo. Tercero, junto con la calidad va ligado el tema de la justicia y la igualdad. México es un país muy desigual. Las sociedades van generando mecanismos para compensar estas desigualdades, pero lo que hemos encontrado es que el sistema educativo mismo reproduce las desigualdades al interior de la escuela. Entonces, es una línea obligada de política educativa. Y además también el INE cree, y así lo argumenta, que el elemento compensador, un mecanismo compensador muy potente es la educación. Es decir, si logramos revertir la desigualdad... Más que cualquier subsidio. Más que cualquier subsidio. Sí hay para revertir o para compensar estas desigualdades. Hay becas, hay despensas, hay servicios médicos con subsidio, pero la educación es un mecanismo muy potente. Otro elemento es... Otra de las... La cuarta recomendación que hace el instituto es en relación a la gobernabilidad del sistema educativo. Es decir, el Estado debe estar pendiente de que esto tenga conducción y que tenga el financiamiento adecuado y que se gaste en lo que se debe gastar para avanzar. Luego vienen tres orientaciones de política más que tienen que ver con los maestros. Los maestros han estado muy golpeados. Entonces, el instituto plantea que haya una mejor formación inicial, que haya una mejor formación o capacitación durante su desempeño profesional y que haya todo un mecanismo de revalorar el prestigio social del maestro. Luego vienen dos políticas más que tienen que ver con las escuelas. Una es... Esto que hoy sí parece una paradoja, pero así es. Que la organización escolar esté hecha para que los alumnos aprendan. A veces están hechas para... La grilla. Muchas cosas. Ahí está partido político. Para muchas cosas, para festivales, para... Pero entonces todo debe estar orientado para que los niños aprendan. Y luego la otra es la centralidad de la escuela. La centralidad quiere decir que todas las políticas, todo el movimiento administrativo, toda la gestión, todo tenga como eje la escuela. Y eso tampoco ocurre. A veces lo que definen las orientaciones, las decisiones, son otras cosas, no la escuela. Y finalmente, otra propuesta es la evaluación como mecanismo para la mejor. Es decir, si realmente queremos mejorar, tenemos que seguir evaluando. Porque de ahí obtenemos información para saber dónde nos está doliendo. Nos están entregando los candidatos a la presidencia de la República. Hay que decir que es una reflexión de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es una iniciativa diferente a lo que puede ser sus obligaciones marcadas por ley. Así es. Me hace pensar eso. Junta de Gobierno que componen Eduardo Bacov, Escudero, consejero presidente, Teresa Bracho González, Gilberto Guevara Niebla, que tiene una larga trayectoria en la educación, Silvio Ismel, que es del Valle, y Margarita Zorrillo Fierro. Bueno, me parece muy interesante. ¿Qué piensan de la posibilidad de que algún candidato presidencial, y el Andrés Manuel López Obrador, haya manejado ambiguamente el tema de revertir la reforma, en ocasiones dándole voz a los grupos que están difiriendo por ella por cuestiones laborales? Sí, lo que planteaba antes, que el instituto está orientado a tener la revisión de todo el sistema educativo nacional. Es decir, la reforma cumplió un cometido, está en implementación, pero hay cuestiones que no fueron tocadas por la reforma y hay que considerarlas. Ahora, también creo que el otro punto importante es el énfasis. Cuando uno escucha a los candidatos, se plantean temas como que la educación es importante y la educación es... Pero en realidad, el momento de verdad es cuando se definen los planes y programas y cuando se definen los presupuestos. Ahí es. Y luego el tipo de acciones que se definen. Generalmente se tiende a dar becas y se tiende a pintar escuelas, a construir más escuelas. Ahorita hay un gran debate público sobre el gasto en publicidad que ejerció Aurelio Noño como secretario de Educación. Él lo defiende diciendo que... Pero, por ejemplo, el tema de cambio de planes y programas de estudio es una inversión muy costosa y va a tener efectos de aquí a que salga la primera generación del nivel. O, por ejemplo, temas como la formación de los docentes. La infraestructura, las escuelas, los libros, los programas son la base de la educación. Pero el techo de la educación está puesto por los docentes. Es decir, la educación va a llegar tan lejos como la capacidad de sus docentes. Por eso es importante invertir en la formación inicial de los docentes, en la formación profesional de los docentes durante su ejercicio. Ese es un clave. ¿Lo estamos haciendo bien en Guanajuato en ese renglón? Yo creo que se está avanzando en Guanajuato. Insisto, es una situación de todo el país. Hay estados con más rezagos. Digamos que podríamos plantearlo de esta manera. Mira, si uno ve diferentes indicadores, a veces la diferencia entre un estado y otro es muy leve. Guanajuato anda abajo en muchos todavía. Si los agrupáramos así en tres grandes rubros, los que andan alrededor de la media, en cualquiera de los indicadores, los que están muy por encima de la media o los que están muy por debajo de la media, en Guanajuato anda alrededor de la media nacional. Salvo en rezago, que seguíamos abajo. Es que cuando uno habla de rezago habría que precisar a que se entiende por rezago. El rezago, por ejemplo, de la cobertura en educación media superior, si estaba bajo, se hizo un esfuerzo importante y se ha ido. La regularidad, lo que decía usted, una trayectoria regular. Una trayectoria regular. Sí, hay un indicador que se llama abandono escolar, que por cierto ha ido cambiando. Antes se llamaba deserción. La deserción tiene que ver con una decisión propia de que yo ya decido no ir ahí y deserto. Ahora se ha ido cambiando por un término de abandono, pero igual tiene un concepto de que alguien abandona algo, deja algo. Ahora se ha ido cambiando en términos positivos por permanencia. Es el indicador de la permanencia en la escuela y el logro de trayectorias regulares. Lo que importa es que yo, cada ciclo escolar, avance al siguiente, que por ninguna causa me detenga y que logre concluir el nivel en el tiempo establecido legalmente, constitucionalmente, para cada uno de estos plazos. Y que, lo más importante que usted decía al principio, que logre los aprendizajes que debo lograr. Que dice el programa, los planes y programas de estudio, que se deben obtener. Oiga, pues ya que descubrimos que estamos en Guanajuato y que hay una dirección estatal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo vamos a invitar más seguido, ¿le parece? Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Encantado de estar aquí compartiendo estos temas, que a mí me parece que son de la mayor importancia para toda la sociedad. Muy bien. Juan Carlos Camacho Gómez, ¿dónde están sus oficinas? Estamos a sus órdenes en la ciudad de Guanajuato. Boulevard Guanajuato, número 33. Estamos a sus órdenes. Si alguien tiene alguna duda o quiere información, el teléfono es conlada 473-117-1191. Y en la página están todas las publicaciones y los estudios que tiene el Instituto, que son muchos, y que hablan de diferentes temas y que, en general, ayudan a lograr la misión del Instituto, que es evaluar el Sistema Educativo Nacional. El INEE no evalúa niños, no evalúa docentes, en tanto docentes, o en tanto niños, o en tanto escuelas. Los evalúa para ver cómo está el Sistema Educativo Nacional. Y algo importante, después de evaluarlo, lo que hace es emitir recomendaciones. Recomendaciones que se emiten en documentos técnicos que se llaman directrices. Tomándole la palabra, ojalá que algún día haya la posibilidad de hablar de las directrices que ha emitido el INEE, porque son recomendaciones específicas de mejora emitidas a los tomadores de decisiones en temas específicos. No, lo hacemos. Con mucho gusto, de verdad. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Es un honor estar aquí con nosotros. Bueno, ya tiene usted ahí la información sobre este tema educativo. Y esto va dirigido a los candidatos a este documento, que se puede bajar de internet en la página. En papel también se puede conseguir fácilmente. Si alguien está interesado en papel, ahí estamos, en el domicilio que les dije, ahí les podremos proporcionar uno. Directamente. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Una pausa, regreso. Gracias.